5 de abril de 1813. Congreso, Tres Cruces. Ante la convocatoria a la Asamblea, Artigas organiza un congreso para elegir diputados y establecer sus instrucciones. Estas defendían los conceptos de independencia, república y federalismo. Así también los de igualdad y libertad de los ciudadanos. El documento, opuesto al proyecto de Nación Unitaria, liderado por Alvear, produjo el rechazo de los diputados orientales.